¡Muy bien! La película de acción Riddick es la tercera entrega de la franquicia. En esta cinta, Riddick, protagonizado por el actor Vin Diesel, lucha por sobrevivir en un planeta donde hay animales salvajes. El reconocido actor español Jordi Moyá hace el papel de Santana, un cazador de recompensas que tiene como meta capturar a Riddick. Platícame un poco de esta experiencia con Vin Diesel. No, me lo pasé muy bien, aunque trabajamos muy duro, pero estaba rodeado de un buen equipo, de un director fantástico como David Twovey. Ya te digo que eran horas, muchas horas de trabajo, pero me daba la sensación de estar haciendo algo que mucha gente lo iba a ver. Estábamos hablando un poco de tu carrera y has trabajado con directores increíbles, uno de mis favoritos, Pedro Almodóvar. ¿Cómo es que tú has podido manejar tu carrera en España, pero aquí en Hollywood también? Si hay tiempo para hacer las cosas, pues se pueden hacer, ¿no? Y me gusta hacer una película grande, una película pequeña, ¿sabes? Y no siempre americana, sino que sean otras películas también, de otros mercados. Creo que me da más riqueza, ¿no? ¿Qué tipo de audiencia va a traer Riddick? Muy comercial, ¿no? Pero vamos, o sea, un intérprete tiene que saber tocar el instrumento, su violín, en todos los contextos, ¿no? Y con diferentes orquestas. Y esta orquesta es para un público juvenil, es un blockbuster, ¿no? Riddick está clasificada R. La película independiente Tío Papi cuenta la historia de un hombre soltero protagonizado por el actor Joey Dedio, cuya vida cambia de la noche a la mañana, cuando su hermana sufre un accidente y él tiene que convertirse en el encargado de sus seis sobrinos y sobrinas. Al principio no está preparado para el cambio, pero después se da cuenta de lo que verdaderamente tiene importancia en la vida. El elenco de Tío Papi nos envió este mensaje. Un saludo al Papi Break. La película está clasificada PG. Mission Park es una película independiente y cuenta con un gran elenco de actores latinos. El drama cuenta la historia de cuatro amigos de la infancia que terminan en lados opuestos de la ley. La actriz mexicana Fernanda Romero hace el papel de Gina, una mujer que se encuentra involucrada en un triángulo amoroso. Mission Park está clasificada R.